qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien chicos como sabemos pues aún siguen cayendo los carteles de 7 días 30 días y algunos derramaban algunos entrenadores flash la situación está muy complicada se podría decir que el mismo niantic está disparando a los pies ya que no es consciente de que realmente hay una gran cantidad de flies en la actualidad ya no es como el 2016 donde las personas salían corrían y se juntaban en cantidad no eso ya pasó estamos en el futuro 2022 casi 2023 entonces vamos a nombrar dos aplicaciones que se podría decir que son más eficaces y en la actualidad y una de ellas es gps joystick un celular roteado rotear el celular prácticamente degradar servicios que le podría decir así para eso se requiere un buen tutorial y algún celular en específico no de sentido yo no tengo no tengo el tutorial tendrían que buscarlo ustedes en youtube como rotear el celular aunque se requiere que si van a ver un vídeo si vean uno bueno para que no vayan a malograr su celular actualmente aquí en latinoamérica en algunas ciudades hay personas que hacen ese servicio es muy eficaz el tener el celular roteado de esa manera pues se podría decir que serías más indetectable al tenía que ese es el 1 el 2 el jugar en emulador jugar en emulador se podría decir que es otra experiencia conozco un montón de personas que puedan como yo en emulador ustedes saben que siempre transmito desde emulador puede ser blue está muy muy player muy efectivos también en este caso yo uso pp echar pp echar el emulador es muy bueno muy bueno la verdad lo recomiendo bastante para eso sí o sí tendrían que tener una computadora actualmente esas son las únicas dos maneras se podría decir más eficaces para jugar tranquilos al pokemon go las otras las que no son seguras aplicaciones que causan baneo le gustaría saber a ustedes qué aplicaciones causan baneo sí o sí al 100% y cómo evitarlas eso lo voy a comentar en un próximo vídeo yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad un próximo vídeo